En medio de esta emergencia mundial del COVID-19, la abogada Marta Patricia Molina criticó la ausencia del presidente Ortega ante los nicaragüenses. El día de hoy tiene ya 18 días sin aparecer públicamente. La última vez que lo observamos de manera virtual fue precisamente el 12 de marzo y de manera física el 21 de febrero. Entonces, él está sinceramente guardando lo que es la cuarentena. No lo vamos a ver como andan la mayoría de los docentes casa a casa buscando a los alumnos, sino que está resguardado junto a su familia precisamente guardando estos días de cuarentena. Creo que no hay que afligirse ni preocuparse ni esperar más del señor Daniel Ortega porque él solamente aparece cuando hay actividades políticas partidarias, pero no cuando el mundo está en una situación de crisis sanitaria y también Nicaragua. Nosotros no somos inmunes a esta enfermedad. A mí lo que me preocupa es que recientemente la señora Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de derechos humanos en Naciones Unidas, ha orientado a todos los gobiernos del mundo que se tomen medidas urgentes en relación a los grupos más vulnerables. Y uno de los grupos más vulnerables son los presos. Aquí en Nicaragua tenemos a los presos comunes y a los presos políticos. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de diferencia porque ambos grupos están o van a vivir una situación muy precaria en las cárceles debido al hacinamiento y también porque no se les permite que ingresen ni medicina, ni agua, ni ningún otro artículo que pueda serles en este momento de crisis sanitaria útil para el cuido según las recomendaciones que ha brindado la Organización Mundial de la Salud. Molina afirma que los diputados deberían de destituir dicho gobierno. Yo creo que es momento de que, y tal vez la gente se va a poner a reír con lo que voy a decir, pero es momento que la Asamblea Nacional y los diputados actúen. La Constitución Política de Nicaragua en el artículo 149 faculta a los diputados de la Asamblea Nacional de que tomen medidas en contra de lo que está ocurriendo en la actualidad. Pueden destituir al señor Daniel Ortega y a la señora vicepresidenta porque son gobiernos ineficientes e incapaces que en este periodo están demostrando que no les interesa lo que se vive en Nicaragua. Jurídicamente eso es permitido, lo faculta la Constitución Política y las leyes, pero desafortunadamente aquí vivimos un estado criminal, no se siguen las orientaciones ni se respetan las leyes, entonces difícilmente vamos a ver una actitud así. Noticias 12, Darlene Tellez.